Hola, ¿cómo están? Aquí estamos de nuevo con el curso alemán desde cero. Tenemos este texto y primero lo vamos a leer. Klaus Otto Bauma, automechaniker, wohnt in Wadus. Er hat dort eine Autofirma. Er ist 53 Jahre alt und verwitwet. Herr Bauma ist oft in Österreich und in der Schweiz. Dort kauft und verkauft er Autos. Sein Hobby ist Reisen. Klaus Otto Bauma, automechaniker, wohnt in Wadus. Klaus Otto Bauma, mecánico de coches, vive en Wadus. Er hat dort eine Autofirma. Dort, ahí. Er tiene ahí una empresa de coches o un negocio de coches. Die Firma, el negocio, la empresa. Er ist 53 Jahre alt und verwitwet. Verwitwet, viudo. Tiene 53 años y es viudo. Herr Bauma ist oft in Österreich und in der Schweiz. Österreich, Schweiz. Österreich es Austria. Schweiz, Suiza. Oft, a menudo. Herr Bauma ist oft in Österreich und in der Schweiz. El Señor Bauma está a menudo en Austria y en Suiza. Dort kauft und verkauft er Autos. Ahí compra y vende coches. Kaufen, comprar, verkaufen, vender. Estos dos verbos son regulares. Sein Hobby ist Reisen. Su Passatiempo es Viajar. Ich reise. Du reist. Er, sie, es reist. Wir reisen. Ihr reist. Sie, sie reisen. Estas son algunas profesiones. Y dijimos que cuando es de mujer, le agregamos i-n. Ingenieure, ingenieuren. Ingeniero, ingeniera. Landwirt, landwirtin. Agricultor, agricultora. Mechánica. Mechánica, mecánica. Arzt, ärztin. También vimos eso de arzt y ärztin en el otro texto. ¿Se acuerdan? Muy bien. Llegamos al final de este video y ahorita en el siguiente vamos a hacer la tabla abajo de estas dos páginas que vimos. Nos vemos pronto. Tschüss. Tienes. 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 Tienes.